Y de Juan Luis Guerra, Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té. Del cielo una harina de queso blanco, y al sur una montaña de perro y miel. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, sembrar un alto cerro de Higüey Mapuey. Baja por la colina de arroz raneado, y continuará el arado con tu querer. Ojalá que llueva café. Ojalá el otoño en vez de hojas secas, vista mi cosecha pita y sale. Siembra una llanura de bata y fresas. Ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que en Villabásquez oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo. Que caiga un aguacero de Yucayté. Del cielo una harina de queso blanco. Y al sur una montaña de perro y miel. Ojalá que llueva café. Ojalá el otoño en vez de hojas secas, vista mi cosecha pita y sale. Siembra una llanura de bata y fresas. Ojalá que llueva café. Pa' que todos los niños canten en el campo. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que la romana oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva. Ojalá que llueva. Ay, Dios mío. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café. Nueva Café, gran canción de Juan Luis Guerra, sí señor.